Todo está listo, doctor Fernando, en Los Ángeles, California, para que empiece hoy la cumbre de las Américas, de la que Estados Unidos es el país anfitrión, pero parece que la administración Biden, doctor Fernando, se ha rajado en diplomacia y hasta este momento no está confirmada la asistencia de los presidentes que deseen asistir a esta cumbre. La lista que sí está confirmada en la de los países que fueron excluidos, como ya hemos hablado, Venezuela y Nicaragua están en esta lista, pero el país anfitrión considera que los gobiernos de ambos países violan todos los valores diplomáticos, doctor Fernando, y democráticos. También estaba en duda la participación de Cuba, pues la administración Biden no había respondido tajantemente si invitó o no al presidente Miguel Díaz-Canel, pero lo que ha trascendido en varios medios de comunicación es que la Casa Blanca no ha enviado ninguna invitación a Cuba para esta cumbre. Recordemos que el gobierno de México, en cabeza de Andrés Manuel López Obrador, había hecho un llamado al boicot si Estados Unidos no invitaba a todos los países de América a esta reunión. Entonces AMLO, como se le conoce al presidente de México, confirmó que finalmente no asistirá, sino que enviará a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La presidente de Honduras, doctor Fernando Xiomara Castro, ya dijo ayer que tampoco asistirá a la cumbre, pero sí enviará al canciller. Recordemos que Xiomara Castro es de izquierda, es esposa del expresidente Manuel Sellaya, que era gran aliado de Hugo Chávez. Tampoco asistirá Luis Arce, el presidente de Bolivia, y aunque no sea confirmado, todo parece indicar que Alejandro Yamatey, el presidente de Guatemala, tampoco llegará a Los Ángeles, doctor Fernando. Se dice que Alberto Fernández confirmó su asistencia, el presidente de Argentina, después de que el presidente Joe Biden lo invitara a la Casa Blanca en julio y que decidió participar para ser de alguna manera el vocero de los países excluidos que son aliados del gobierno de Argentina. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, también estaba allí como dudoso de asistir, pero la semana pasada confirmó que si llegará a Los Ángeles, incluso tendrá una reunión con el presidente Joe Biden al margen de esta cumbre de las Américas. Juan Guaidó, el líder opositor que Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela, no fue invitado hasta cumbre, y esto también un poco como una forma de calmar los ánimos entre los estados que habían rechazado la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por cierto, es que nadie más ha confirmado, doctor Fernando, su participación. La cumbre de las Américas comenzará hoy con reuniones de la sociedad civil. Los próximos días también habrá encuentros con líderes empresariales enfocados en el tema de inversiones en el continente y también habrá un encuentro de jóvenes de la región. El miércoles, si es que llegan los presidentes, se espera, se lleve a cabo la reunión de los jefes de Estado y de gobierno, y se tratarán temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el futuro verde y la energía limpia, prosperidad económica, también el tema de migración y la recuperación pos-pandemia. Pero por el momento está tambaleando, doctor Fernando, la convocatoria de Estados Unidos a esta cumbre de las Américas. Casi tambaleando, no está tambaleando, está casi perdida. El presidente Biden no da con una, por Dios. Ay, Dios mío. Qué personaje. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con él.